Y nos va a hablar acerca de un diseño y una herramienta informática para la dosificación de hormigones convencionales. Pues lo primero, buenos días. Muchas gracias por la celebración de estas jornadas. Como has dicho, uno de los objetivos es que cojamos rodaje en exponer y a los que nos cuesta exponer en público, pues te lo agradecemos. Y también agradecer a Luis Córdoba y Ángel Castillo que me animaran, me obligaran a inscribirme. No les guardo ningún tipo de rencor. Y estoy estudiando un máster como Rosana en la Escuela Técnica Superior de Edificación, que acabo ya en junio. Y llevo cuatro años trabajando aquí más o menos. Y este trabajo se realizó durante unos cuatro meses o así. La primera parte como tres meses y la segunda la desarrollo en Ruby como el último mes. Vale, pues la justificación. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué elegimos realizar la herramienta informática. Vamos a explicar un poco cómo se dosificaba antiguamente. Y luego explicamos la parte experimental. ¿Por qué se eligió el método de dosificación que se eligió? Un poco sobre los materiales. Una parte importante de un tema que hay que hablar de los materiales. Y luego cómo se pasó la herramienta Excel. Y cómo luego se transpuso a Ruby on Rails, que es un lenguaje informático para desarrollo de aplicaciones online. Y luego lo último es reajustar la herramienta. Vale, bueno, como ya parece que lo sabemos todos, pues eso, el hormigón es un material formado por un aglomerante que suele ser el cemento. Puede llevar adiciones como humo de sílice, cenizas volantes. Y luego, pues eso, tiene grava, tiene arena, tiene agua. Y puede llevar aditivos como plastificantes, modificadores de la fluidez, retardadores de fraguado. Bueno, la ventaja, pues ya sabemos que tiene gran resistencia a compresión y que, pues junto con el acero, pues forma el hormigón armado y trabaja fenomenal con él. Vale, pues losificar es encontrar esas cantidades que componen los pesos que componen el hormigón para poder luego pesarlo y fabricarlo. Y no era habitual encontrar una herramienta informática que hiciera todos, la totalidad de los cálculos al completo. Entonces, queríamos eso, desarrollar una herramienta que hiciera todo y luego calibrarla con, pues, ensayar áridos, ensayar hormigones, reajustarla y perfeccionarla. Y también obtener abacos de resistencia de 7 y 28 días y con cementos que se usaban en España. Que los abacos solo son de 28 días y no son con cementos. Los actuales no son con cementos que se utilicen en España. Entonces, ¿cómo se dosificaba anteriormente? Pues directamente por volumen. Pues o palas o cubos o lo que fuera, pero uno de cemento, dos de arena y tres de grava directamente. No se complicaban más. Luego se evolucionó hasta métodos de volumen y masa absolutos. Y en la actualidad, pues había dos formas de dosificar. O sea, se podía partir del valor de resistencia a compresión o partir de la cantidad de cemento. Entonces, teníamos que elegir por qué camino tomábamos. Pues elegimos los que parten del valor de resistencia a compresión, pero con la aclaración de que, aunque se descartan los que parten de la cantidad de cemento, luego se añade una casilla en la que puedes prefijar el valor del cemento, la cantidad de cemento que quieres usar, lo que llamamos las celdas pisables. Y entonces, dentro de estos métodos que parten del valor de resistencia, pues se encontraban estos tres. El primero le descartamos porque solo usaba cementos de Estados Unidos y solo tenía una grava y una arena y a nosotros nos gusta mezclar áridos y mezclar gravas y mezclar arenas. El segundo método de De La Peña, pues era solo hormigones colocados en condiciones buenas, o sea, no consideraba exposiciones desfavorables ni ambientes complicados. Y el tercero era el método del Instituto del Cemento por Lan Argentino, que incluía tablas y abacos. Hay que aclarar que, aunque este no es un método que se basa en contenido de cemento, pues sí necesitabas ajustar los porcentajes de los áridos empleados para obtener la máxima compacidad. Entonces, lo que queremos lograr es que la grava pequeña rellene los huecos que deja la grava grande, y luego la arena rellena los huecos que va dejando la grava pequeña. Y entonces sí se utilizan métodos que eran basados en contenido de cemento, los que habíamos primero descartado, y usamos de los tres el de Fuller. Entonces, queremos que nuestra curva granulométrica se asemeje lo máximo posible a la curva de Fuller, que es la curva ideal. Vale, pues eso, elaboramos la hoja de dosificación, queríamos que todo estuviera integrado, englobado, y teníamos que conseguir un ejemplo en el método elegido. Pues gracias a que el Instituto Cemento por la Argentina tenía un ejemplo, pues conseguimos transcribir eso sustituyendo los cálculos manuales por operaciones en las celdas. Los abacos los cambiamos por ecuaciones para que directamente al entrar al abaco, pues te devolviera, al entrar en la curva, ya te devolvía el valor sustituyendo. Y luego también cambiamos eso, tablas por operaciones condicionales. Decías una palabra, por ejemplo, fluidez, y ya te devolvía como si no te hacía falta entrar en ningún abaco. Y luego, pues sí, las tres celdas pisables, esas famosas, de cemento-agua y relación agua-cemento. Y luego ya se convirtió a eso, a aplicación web con Ruby on Rail. Estos son dos tablas de la EHE, y estos son dos abacos justo del ejemplo del Instituto del Cemento por la Argentina, que teníamos que transformar a este. Entonces, los parámetros iniciales que hay que introducir son estos, que aquí se ven más grandes. Metiendo esto, y algunos no son necesarios, por ejemplo, contenido de adición, pues no lleva, pues ni siquiera hay que ponerlo. Pues metiendo solamente esto, a nosotros nos da los pesos finales. Entonces, el primer ejemplo que hacía, pues simplemente, pues vale, con la resistencia característica, pues la resistencia media. Pues según la EHE se puede sumar 8 megapascales. O sea, esa celdas sumas 8, eso es muy fácil. Y luego se corregía, si usabas ácidos triturados, te aumenta la resistencia, pero si usas inclusor de aire, cada vez que te pasas del 1%, pues te disminuye un 5%. Entonces tienes que saber cuánto aire incluye el inclusor de aire teóricamente antes de empezar. Pues por ejemplo, luego eso, sabiendo ya la resistencia media, y viendo qué tipo de cemento de esos tres, que no son los que se usan en España, por eso queremos coger una vaca que se use en España, pues ya tenías directamente la relación agua-cemento. ¿Qué pasa? Que te metes en, según la clase de exposición y el tipo de hormigón, te metes en la EHE y te da la máxima, la máxima que es permitida. Entonces ya con esas dos sí obtienes la relación agua-cemento final, con esta tabla. Y bueno, pues así poco a poco, relacionando unos con otros y operando algunas operaciones más complicadas, pues ya obteníamos los tres valores que hemos dicho, la relación agua-cemento final, la cantidad de agua final y la cantidad de cemento final. ¿Qué se pueden elegir? Eso con los valores pisables directamente desde el principio. Y ya te saltan los cálculos. Seguía densidad de áridos y ya por fin llegabas a las cantidades finales. Entonces hay que hablar de eso. El gran problema es los áridos y el contenido de agua. Porque cuando están secos, te estarían absorbiendo agua que debería reaccionar con la pasta de cemento. Si están muy húmedos, te están aportando agua que pesas áridos en la balanza y en realidad estás pesando agua. Entonces lo ideal es partículas saturadas con superficie seca, pero nunca se encuentran así. Entonces hay que estudiar la absorción y la humedad. Y la densidad, como es un método que dosifica para un metro cúbico de hormigón, pues estás cambiando entre volumen y pesos. Entonces hay que obtener la densidad de los áridos y también del cemento. La humedad de los áridos es muy importante. Hay que hacerla todos los días que se quiere amasar. La absorción es típica del árido. Y la granulometría. Y con la granulometría llegamos a otra de las... Como hemos dicho, hay que conseguir que la mezcla se asemeje a la curva de Fuller ideal. Y entonces, haciendo la granulometría, obtienes dos cosas. El módulo de Fuller para ese tamaño máximo y el módulo granulométrico de cada árido. Y entonces planteas un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, aquí llegamos al máximo en nuestra herramienta de que se usen seis áridos. Ya seis áridos eran suficientes. El sistema era más o menos así. La última ecuación, la seis, es la más fácil, que dice que todos los porcentajes de los áridos tienen que sumar cien. Y luego las demás ecuaciones se planteaban diciendo que la suma de los porcentajes multiplicada por el módulo de Fuller del árido mayor tiene que ser igual al módulo granulométrico de cada árido por el porcentaje de cada árido. Así vas sumando, vamos, añadiendo un árido cada vez mayor, con granulometría mayor. Y planteas este sistema que se puede resolver por Cramer mismamente. Y entonces ya consigues que la curva roja es una mezcla nuestra de áridos, se asemeje lo máximo posible al azul. Esto te lo da directamente la herramienta, pero te deja elegir otros porcentajes, por si quisieras modificarlo. Entonces ya estaban hechas en Excel la hoja de granulometría. Por ejemplo, pues eso, distintos, meten los valores de estudio del análisis granulométrico, metes luego la curva que te da final, luego eliges porcentajes. La hoja de dosificación tenía esta pinta en Excel. También elegías pues ambientes, elegías cuántas gravas vas a usar, contenido de cemento, lo que fuera. Y por fin te daba la hoja de resultados. Que eso era el peso húmedo, que es lo que tú tienes que pesar, contando que las gravas, la arena y la grava, los áridos no están secos. Y luego el peso satura o superficie seca, que es lo que digamos se pone en los informes. El peso por metro cúbico de hormigón. Esto es cuando ya se pasa a código en Ruby on Rails. Pues ahí se puede ver que por lo menos hay mil líneas de código. En un archivo y en el otro pues otras mil. Y hay más archivos. Y esta ya es la aplicación definitiva. Pues está sin subir a internet porque hay que hacer temas legales de protección de datos y cosas, vamos, hay que subirla y pues eso, comprar servidor y tal. Pero eso, inicialmente son pantallazos de un ordenador en el que se puede ejecutar y pues te podrías registrar. Yo ahí me estoy dando de alta, vamos, ya estoy registrado, inicio sesión. Y el hijo, pues hay que indicar que está también prevista, aunque el título dice que hormigones convencionales, está previsto, vamos, se ha hecho también para hormigón poroso y para hormigón autocompactante. Ahí, por ejemplo, serían las correcciones, las comprobaciones que se hacen para ver si el hormigón autocompactante está dentro de los límites y va a ser realmente autocompactante. Y también se ha, vamos, se ha probado con fibras y funciona. Pero en este caso, pues eso, hormigón convencional. Pues pinchamos en hormigón convencional, te sale esta primera pantalla, eliges el nombre, eliges cuánto volumen quieres preparar, la resistencia característica, pues todo lo que metíamos en el Excel. Hay pantallas, hay casillas desplegables, como si va a ser en masa, armado, pretensado. Yo elijo, siempre elegimos armado, casi siempre. Clase de exposición, la consistencia líquida, pues qué tipo de cemento. Pues 52,5. Usas áridos triturados para que haga la conversión que decíamos al principio. Pues no, y vas metiendo el resto de datos. Entonces, ahí abajo están los datos pisables, igualmente que hemos dicho antes, en relación agua-cemento, cantidad de agua y cantidad de cemento. Y daríamos a crear hormigón. Una vez que está creado, pues llegas a esta pantalla, te dice los datos que has introducido y te dice que selecciones áridos. Entonces, como la aplicación está hecha para cada usuario que se dé de alta y tengáis sus datos anteriores, pues si doy, bueno, inicio volveríamos atrás, editar hormigón, editaríamos, pero hemos metido los datos bien, no queremos editar y seleccionaríamos áridos. Y entonces están los creados anteriormente, te los guarda de una sesión a otra, te los guardaría para siempre. Pero queremos meter un nuevo árido, pues habría que meter porcentaje de retenido y acumulado. Por ejemplo, esto es una grava 4.8, puse de nombre P, 4.8. Metimos los datos de porcentaje de retenido y acumulado y creamos la grava. Y esta es una arena, 0.4. Pues igual, las casillas que son 0, no hace falta ni meterlas. Y, pues igual, se crean y aparecen ahí abajo, pues la 8.12, la 4.8 y la 0.4. Pulsaríamos en utilizar en el hormigón actual y luego regresaríamos a datos introducidos. Estaríamos aquí, pero ya tenemos los tres áridos que vamos a utilizar. Es la pantalla de antes, pero con los áridos agregados ahí. Y ya puedes seleccionar el porcentaje de áridos. Pulsaríamos, estos serían los cálculos que hace detrás, que lo quise poner para que se viera. Y llegas a esta pantalla en la que te dice que, bueno, que se asemeja, la mejor manera de asemejarse a Fuller es la curva verde. Bueno, pues pulsas elegir y si no estás de acuerdo, pues puedes meter otros porcentajes. Pero te vas al mismo, a los datos del árido anteriores y le dices, pues en vez de un 4, yo voy a poner que está allí a la derecha. En la casilla de la derecha. Que voy a poner un 3. Pues vale, pues en vez de 4, 3, en vez de 33, 35 y en vez de 63, 62. Suman 100%. Pues eso, la curva negra es la que he elegido yo, no la que me dice verde. Y ya, pues dando a resultados finales, pues ya te dice la cantidad que tienes que pesar. Te dice, pues, cómo se llama el hormigón, la designación según la IHE, pues de hormigón armado, 45 de resistencia líquido, pues todo eso. Y tanto eso, tanto el peso húmedo que pesaríamos nosotros, como el peso saturado superficie seca de todos los componentes. Aquí hay algunas pruebas para que se vea que la herramienta funciona, pues por ejemplo, un hormigón normal y un hormigón en el que todos los áridos están secos. Pues que acaba pasando, que te dice que añadas más agua y el peso de los áridos también están variando. No el peso superficie seca, pero sí el peso, el que tienes que pesar tú. Luego, agua fija, pues como es la casilla pisable, 112 litros, pues 112 litros que se van a quedar ahí para siempre, en el hormigón de la derecha. No usamos fluidificante, pues qué pasa, que estás añadiendo más agua. En la izquierda había fluidificante, en la derecha no hay, pues te dice, pues, échale más agua. Y luego queremos una resistencia mucho mayor. En vez de introducir que queremos 40 megapascales, pues queremos 60 megapascales. Pues claro, te está añadiendo hormigón, que es lo que aporta resistencia, digo, cemento, que es lo que aporta resistencia al hormigón. Y luego, pues por último, fabricando probetas y rompiéndolas, desmoldando, rompiendo, pues obtenemos los abacos que queríamos para relación, digo, sí, eso, para usarlos con cementos que utilizamos aquí en España. El de relación agua-cemento frente a resistencia. Estas son las normas y los libros. Eso sería todo. Muchas gracias.